Estaré con ti cuando tú lo quieres En el crudo invierno o en la primavera Cuando necesites volar a otro mundo En un beso alado, sediento y profundo Quiero que no pase tanto y tanto tiempo Que la vida acaba en cualquier momento No quiero enterarme que me has extrañado Cuando ya no pueda volver a tu lado Quiero que no pase tanto y tanto tiempo Porque no imaginas lo que llevo dentro Quedarme contigo es lo que yo siento Y de ser posible desde este momento No quiero enterarme que me has extrañado